¡Vada a dos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Muchas gracias! Parece que hay un gran desafío al de la vida. Es una filosofía que realmente se llena. Porque es muy completo. Y se lo preguntaría por el Francisco. Una filosofía de vida que he conseguido a todos. Todos, cualquiera sea su nivel y tal, puede ser una sólida fase para mejorar tu estilo de vida. Te deja algo de verdad, aunque tú termines tu carrera deportiva, siempre te quedará de todo lo que tú has practicado. No tanto a nivel físico, cuanto a nivel mental. Y el control que tú ves que consigues mantener durante un entrenamiento y una competición, lo ves que consigues mantenerlo en tu trabajo también. Cuando estás envuelto en situaciones muy estresantes. Y ahora siento que estoy empezando a dominar mejor el cuerpo y sobre todo mi miedo y la gana de un poquito distinto, digamos así, distinto primordial. Ahora lo domino mejor y llevo más control. Mientras que el freno, mientras que compito y todos los desafíos que me hacen trabajar mucho psicológicamente y físicamente. Voy a hacerlo lo mejor que pueda, porque es mi primer campeonato y voy a ir siempre trabajando y hacerlo lo mejor posible. No sé, si tengo suerte, pues quizá tengo un buen puesto, pero si no... Por ahora, como tenemos un combate dentro de un mes, mi primer objetivo es conseguir dominar todas las tareas de trabajo en el suelo, golpes y proyecciones. Y ver cómo es este mundo que yo no conocía antes y, por qué no, intentar ganar si fuera posible. Sí, mi objetivo es hacer algún día, pienso lo mejor. Sí, sigue, 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 sigue. A partir de ahí, trabajando, a partir de ahí, trabajando, a partir de ahí, trabajando. ¿Esa posición siempre es para los profesores amantes? Entrenábamos cuatro o cinco días por semana. Y por la mañana el bisu, tarde el yudo y todo el pasada de ahí. Y empezamos siempre con un calentamiento para sacar las articulaciones, para subir un poquito las situaciones del corazón. Y luego hacemos trabajo, digamos, de preparación a lo que son las proyecciones en el suelo. Y a veces dedicamos una parte del entrenamiento al trabajo de golpes y de defensa, desplazamiento. Esa parte es la que está un poquito menos controlada. No sé, te aporta mucho mentalmente, te hace estar más agravado, más, controlar mejor la situación. Ya no reaccionas como reaccionaba antes de empezar esta carrera muy dura. Muy bien.